Recuerdo que los penales se pateaban en el arco donde estaba toda la hinchada de la Ferrer Así que la presión fue tremenda Y bueno, recuerdo que terminó 4 a 2 la definición que Caio había atajado dos penales Era así, Caio, ¿no? Uno y uno en el caso Y que la definición la realizó Hugo, el último gol de penal Que bueno, era tan la alegría que salió corriendo que se recorrió de punta a punta la cancha Y no lo podíamos tener para ir a festejar con la hinchada de Atlético, ¿no?